Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Viralcito, no olvides suscribirte a este canal. Amigos, hoy reaccionaremos a la prensa del ESPN en el que hay puntos de vista diversos frente al encuentro de hoy que es el Chivas vs. el América, en el que se dice que hoy el Chivas será enterrado y que se cerrará el capítulo, hasta incluso se dan el lujo de decir que es un 100% de que el Chivas será eliminado y que el fútbol pasa por tres factores, el físico, técnico, táctico y mental, donde dicen que ven más experiencia en la parte técnica de América. También se dan a reducir comentarios buenos hacia el Chivas, pero amigos, yo creo que nuestras ligas aztecas están dando sorpresas y cada vez con más fuerza. Escuchemos los comentarios. Tan triste es lo del Guadalajara que hasta Rafael Puente vino de luto para el entierro, la cremación y el velatorio. Como latinadas. Así es. Eso es maldad, Rafael Puente. No, no, no. ¿Por qué? Pues ni yo hubiera venido de negro de luto para el Chivas. No, no, no. O sea, está... Tú puedes venir como quieras. ¿Estás seguro entonces que hoy entierran a Chivas, no? No tiene nada que ver ni vestimenta con lo que pueda pasar hoy. Ah, pues muy ad hoc. Muy ad hoc. Muy ad hoc te aplaudo. Muy ad hoc. O sea, ¿sí te gustó? Sí, me gustó. Ay, qué bueno. Quédate tranquilo. Ya está tranquilo, Rafa. Porque hoy, profesor, hoy enterran a Chivas, ¿no? Los terminan de enterrar. Hoy terminan el capítulo. Perdón, no había dicho usted. Tengo algo que recriminarle. A mí. Y más vale que se jacte ahora. ¿Cómo? Usted dijo 99-1 que América iba a eliminar a Chivas. Retractese. Retractese, profesor. Te equivocé por uno. 100-0. 100-0. ¿De acuerdo o no? Se está esperando al resultado de hoy. Sabemos que es 100-0, Paco. O todo puede pasar. Buenas tardes, Alvarito. Tuca, Rafa, mi querido John. Un gusto que estés acá con nosotros. Álvaro, decía Gago, el fútbol pasa por tres factores. Ajá. Físico, técnico, táctico. ¿No eran cuatro? Mental. ¿No eran cuatro y el mental? ¿No lo tiene? No, bueno. No tiene el mental. Yo sí veo simplemente lo que todos vemos y lo que dijimos, coincidimos en todo. Es que no hay mucho. En el fútbol, el fútbol está todo inventado y honestamente quienes hemos visto fútbol toda la vida, más allá de si es profesional, amateur, quienes hemos visto fútbol toda la vida, sí te das cuenta de la diferencia que hay en uno y otro equipo y también la parte técnica. Sí veo más experiencia, más bagaje de jardiné que de Gago. John Sutcliffe, qué bueno que estás aquí con nosotros, me da mucho gusto. Espero que a ti también lo mismo. El negro nos hace bien a los que tenemos problemas con la gravedad, ¿eh? Ah, muy bien, muy bien, muy bien. El negrito no. ¿Estaba programado para venir o tú lo incluiste? ¿Cómo es el tema? ¿Por antigüedad o qué, Álvarito? Por corazón, por corazón, por corazón. Ya se verá en el desarrollo del programa. Ya, a ver si tú lo traes. Si a Gago lo golean, ¿lo tienen que correr, John? Las formas son importantes. Ah, ok. Ya hay otro partido el sábado. Ok. Si le meten cinco y le meten luego cuatro, pues esto. Se acabó. Las formas son diferentes. Yo, y tú sabes que las redes sociales nos felicitaron y estaban bien contentas de nuestras mamás en el 10 de mayo, cuando salimos a decirlo, sigo diciendo que es prácticamente imposible que el esquema de Chivas con puros mexicanos pueda competir. Ya trajeron estadounidenses. No tienes que buscar. Ya trajeron españoles. Hay que ver. O sea, a ver, traen extranjeros, pero tampoco traen buenos. No puede ser. ¿Cómo vas a comparar cuando ves al holandés, a Quiñones, a Cendejas, a Diego Valdés, el mejor jugador de la América? Es muy difícil hoy en día competir con algo que ya quedó obsoleto. El lunes corren a Gago si le clavan ocho goles en estos dos partidos. Sí, bueno. Es muy difícil. Ocho, sí. Ocho, sí. Es muy difícil, pero imposible. ¿Qué meta ocho? O sea, no en este momento. ¿Hace cuánto tiempo América ha tenido mejor plantel que Chivas? ¿Hace mucho? Hace 30 años. Bueno, no, sí. Mejor plantel América. La época de Reynoso no era mejor plantel América. Bueno, pero ahí ya no hace mucho dinero. Pero espérame. A la seca con el error de que algo hay que haber eliminado. Naturalmente que todos vemos liquidado a Chivas. Pero tú sabes, Paco, en el fútbol, lo que le pasó a la América en Nicaragua. Lo que le pasó a la América. O sea, espérame. Será el sereno. Pero perdieron. A ver, para ti va a ganar América. No, claro. Claro. Es mejor equipo. Bueno, mis amigos, como sabemos, la última vez que estos equipos se vieron fue en el partido de ida de los octavos de final. Y sabemos que la realidad de ambas instituciones hoy es un contraste diferente. Ya que cuando ambos se cruzan dentro del terreno, cualquier cosa puede suceder. Sigamos escuchando. Rafa, pero en los noventas, en los noventas, los planteles de Chivas eran mejores que los de la América. En los noventas. Cuando podían firmar a los mejores mexicanos. En los noventas. Bueno, a ver. Solo había cinco extranjeros. El plantel del Tuca, en comparación con el plantel de la América. ¿Cuál era su alineación en Chivas 97? Zúñiga, la postreña. Zúñiga, Noem, el tiburón. ¿Quién era mejor? Zúñiga o Celada. Coyote, Ramón. No, no, pero en esa época no estaba Celada. David. ¿Quién estaba? Napolés. El negro Chávez. Osvaldo. ¿Cómo ganó? ¿Osvaldo? Sí. ¿Sabes cómo ganaba, José? Ah, ¿cómo? No, 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 no. Ganamos con trabajo. A ver, Paco. Ganamos con mentalidad. ¿Quién tenía mejor equipo? Ganamos con orden. Y después, por la capacidad individual que muchos jugadores de Chivas tenían. Perfecto, profesor. Hoy eso no lo tiene Chivas. No lo tiene. Hoy no lo tiene Chivas. Entonces, si no tiene esta capacidad individual que antes tenían los jugadores de Chivas, ¿qué necesitas? Tener un mejor planteamiento. O sea, necesitas saber defender y atacar adecuadamente. A ver, Tuca, ¿quién tenía mejor equipo hace dos torneos? Que llega a la final Chivas y elimina a la América. ¿Quién tenía mejor equipo? América. ¿Quién tenía, presumiblemente, mejor dirección técnica? América. ¿De acuerdo? ¿Quién pasó? Pasó Chivas. Bueno, esas cosas pueden suceder siempre. Por la expulsión de Fidalgo. Por una circunstancia. Por una circunstancia. Vuelvo a lo mismo. Será el sedentro. Pero, ¿quién pasó? ¿Quién era mejor equipo? Entonces, ¿hoy estás esperando una desgracia de América? No, no, hombre. Para nada. Por supuesto, voy a favor de América. Porque, aparte, jugué en ese equipo. Pero... Si no, gana Chivas. ¿Corre, Magalho? Jugué en ese equipo. No, todo depende de las formas. Una goliza en los dos partidos que vienen. Seis, muy probablemente, si se vayan. Tuca, una pregunta. En tu época con Chivas, si tú querías uno de los mejores mexicanos, lo pagaban y te lo traían. Bueno, no, lo traían. Por eso, tú querías, iban por él. Hoy es muy difícil que Chivas pueda traer a los mejores. ¿Cómo vas a competir con Los Ángeles, contra esas franquicias que quieras o no? Chicharito ya llegó en otro momento. HH, Vela, el mismo Giovanni. Es decir, ya no se puede competir con eso. Es su bronca. Ellos quieren hundirse con esa. Pero... Con todas sus contradicciones históricas. Que a la industria del fútbol le hace mucho bien que Chivas ande bien. Si ahorita ver un equipo tan popular... Que se ve que salieron a la fuerza. Porque tú sabes, cuando el jugador ahí está parado y dice, bueno, nos pidieron salir. Y ves la cara de Chicharito así como diciendo, ay, me tengo que chutar este rollo. Eso es interpretativo, su señoría. Eso es interpretativo. Pero te la concedo, Aluga. Aprendes después de un tiempo a interpretar muchos gestos, ¿no? También como reportero aprendes a ver gestos. Y eso es tristísimo. Mira ese gesto que interpretas de ese gesto. Pero yo, o sea, Chivas en los últimos años ha gastado mucho dinero. Que a lo mejor no ha sido acertado en la contratación. Sí, porque no se trajeron, pero no por gastar mucho quiere decir que te trajiste a lo mejor que estaba, ¿no? Por ejemplo. Cuando Mexlub... Va Brandon a Monterrey. ¿Y por qué no lo trajo? Sendejas fue de Chivas. Exacto. Lo de Memo Martínez, que le está dando resultados a Pumas. Pero esa historia... Digo que el América... Bueno, el chino... Sí, sí. El América, ¿cómo estará? Que todavía se da el lujo de darle salida a Jonathan. A ver, Paco. A mí me contaron el otro día que en el América hay tal competencia en los entrenamientos... Ajá. Que por eso Jardín... Ya lo hablaremos en América. Tenía que poner a la banca para decirle, brother, si se le están partiendo, también le tengo que dar oportunidad de jugar. Dime una cosa, Paco, Gabriel, en tu experiencia como directivo. Si a Gago le va mal. ¿Qué es mal? Que lo goleen 4-0 hoy y que le ganen hasta 2-0 el fin de semana. No, no se va a ir, Gago. ¿O sea, cuando el lunes? No, pero tú... El lunes. No, no, no. Tú tomarías la decisión. ¿Tú qué harías? Que es la pregunta que tú haces. ¿Tú qué harías? Bueno, primero, a ver, primero lo trajo el director deportivo, que es muy importante. El director deportivo trajo al técnico. Sí. Para sustituir a Paunovic, que bien o mal, lo metió en una final y en una liguilla. O sea, dos liguillas consecutivas. Prácticamente con estos mismos jugadores. Agregar al Chícharo, recuperaron a... Es decir, sumaron, no restaron. Recuperaron a JJ Macías, el Guti. Trataron al Guti. Esta lesión del Tiba Sepúlveda le ha perjudicado a Chivas, le ha perjudicado mucho. Cambiaron al portero. Yo honestamente no entiendo por qué cambiaron al portero. Para mí el guacho estaba en condiciones de ser titular. JJ Macías tampoco ha podido. Yo creo, Álvaro, para mí. Para mí. Siempre lo ha sostenido. Tú pones a un técnico, en el fútbol mexicano, fútbol mexicano, torneos cortos con su particularidad, lo tienes que dejar a que termine el torneo. No, no, no. Lo tienes que dejar y respaldar. Es así debe de ser. Así tendría que ser. Por lo menos un torneo. Pero raro a veces es así, ¿no? Está en la novena posición. 15 puntos. Lo tienes que dejar. Dos derrotas consecutivas, tres en los últimos cuatro partidos, solo una victoria en los últimos seis compromisos. O sea, despedir a un técnico, tú contratas al técnico, le das las herramientas, platicas con él, tratas de hacer una sinergia, ¿no? Una buena dinámica. Y lo vas a despedir en la fecha 7, esperando que el que llegue mejore lo que has hecho. Fíjate, habría que preguntarle a nuestro compañero Ricardo Peláez por qué él tomó esas decisiones, porque en plenos torneos sí las tomó. Tuvo que echar técnico. Bueno, cuando se sienta aquí contigo, pregúntale. Le voy a preguntar. ¿A ti no te tocó? Me gastaron mucho. Cuando me lo pongan aquí otra vez, le preguntaré. Como dice tú, se gastó una fortuna de dinero y no quiere decir... ¿Qué información tienes de Chivas? Mira, Chivas se va a convertir en el equipo que más ingresos de televisión por derechos va a recibir. Actualmente le paga alrededor de 20 millones de dólares Telemundo por los derechos en Estados Unidos. Y tengo entendido que van muy avanzadas las pláticas con Amazon. Amazon Prime tendrá los derechos de Chivas a partir del próximo verano para México y todo lo que sea fuera de Estados Unidos, también alrededor de 20 millones de dólares. Entonces, estás hablando que ningún equipo en el fútbol mexicano puede decir... ¿Por qué es eso? Por lo popular que es. No, sí. Por eso lo acabo de decir. Y lo grande. Lo grande. Eso no quiere decir que en su momento... Que van a contratar con... Cuando ya se independiza. Muy bien, perfecto. ¿Cuántos millones le van a dar? ¿Cuántos millones le van a dar? El equipo más grande. Como digan, 20 palos verdes por Estados Unidos y 20 palos verdes. Al año. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Porque es un equipo que vende. Perfecto. Para que pague la situación de Brian. Profesor Ferretti. No, vende mucho. Gracias a él. Gracias a él. Pero objeción. Eso no quiere decir... Objeción. Eso no quiere decir... Ajá. Que ande muy... A ver. Eso está claro. Profesor Ferretti. Siempre el inconveniente de la contratación de jugadores. Para mí quedó absolutamente más. Le doy 20 millones de dólares. Están ellos bajo esa. ¿Qué van a contratar? Espera. ¿Qué van a contratar? Bueno, mejor equipo. Te voy a decir. Mejor equipo que América, que Monterrey. Ajá. Ni comprando y eligiendo que les vendan caros a jugadores mexicanos, te arman mejores planteles. A ver, si yo sé que Chivas tiene... ¿Pero qué le vas a preguntar tú, cara? Profesor, si usted sabe que yo tengo 20 millones de dólares y usted tiene los jugadores que yo quiero, ¿a cuánto me los va a vender? A 20 millones de dólares. Bueno amigos, ¿ustedes qué opinan de estos comentarios? Yo no estoy de acuerdo con esto, ya que el Chivas ha demostrado hasta ahora ser fuerte en el campo. Pese a tener tropiezos, no es bueno desmeritar el esfuerzo de nadie, pero sí reconocer los grandes logros que han tenido hasta el día de hoy las ligas mexicanas. ¿Y ustedes qué piensan mis amigos? Hazme saber tus impresiones en la cajita de comentarios aquí en Virancito.